Muy bien, regresamos a Anfra 2021 BIS Televisión, Miguel Ángel y ya está en línea Diana Chávez, directora de proyectos de transparencia. Tenemos muy buena relación con transparencia, Iván ya estuvo con nosotros un sábado como hoy, así que le damos también la bienvenida a Diana. ¿Cómo están los trabajos en el antes, durante y después de las elecciones? Diana, cuenta a nuestros televidentes de Anfra 2021. Vamos a compartir la entrevista conjuntamente con Miguel Ángel. Bienvenida. Gracias, muchas gracias a ambos por la invitación y en efecto, sí, Iván estuvo acompañándolos un sábado anterior y actualmente nos encontramos en un par de semanas muy intenso de capacitación a los voluntarios y voluntarias a nivel nacional. Como sabemos, bueno, como lo hemos dado a conocer también, transparencia va a desplegar alrededor de 2.000 voluntarios y voluntarias por todo el Perú en una muestra de los centros de votación y justamente para garantizar que estas personas desempeñen su labor de observación electoral el 11 de abril con las mejores condiciones de seguridad es que parte también del trabajo que estamos realizando durante estos últimos días, en realidad consiste también en el envío de los materiales como mascarillas, protectores faciales, alcohol, entre otros, que van a utilizar el día de la elección junto con, por supuesto, el característico chaleco azul de observador o observadora. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué, con este tema de la pandemia, Diana, qué dificultades han encontrado? ¿Qué cosas son las que están poniendo en riesgo? No los comicios en sí, sino el desarrollo normal. ¿Qué es lo que han apreciado? ¿Qué es lo que tienen en agenda, digamos, como una preocupación del proceso electoral? Bueno, uno de los temas que siempre tiene un impacto en el día de la elección y que hemos observado durante más de 25 años que llevamos haciendo esta labor de observación electoral, es que suele haber demoras para la instalación de las mesas, ¿no? Entonces, siempre existe, pues, este temor de las personas a ser elegidas de la fila de votación para desempeñar la labor de los miembros de mesa cuando los miembros de mesa no acuden a la hora que se les ha citado, ¿no? Que se les ha indicado. Hay que recordar que este 11 de abril vamos a tener un horario de sufragio distinto. Normalmente, la gente va a votar entre las 8 y las 4 de la tarde. Ahora, nuestro horario de votación va a ser de 12 horas. Vamos a ir a votar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y eso quiere decir que las personas que cumplan la labor de miembro de mesa van a tener que madrugar, ¿no? Van a tener que estar listas para la instalación alrededor de las 6 de la mañana. Esa es una preocupación seguramente. Miguel Ángel, también vamos a compartir la entrevista con Miguel Ángel, si nos permites, Diana. Adelante, Miguel Ángel. ¿Cómo está, Diana Chávez? Bienvenida a Fora 2021. Hay algunas preguntas que considero son importantes, pero no sé si exactamente le corresponde a transparencia pronunciarse, pero por lo menos tener la referencia. Este grupo del pacto ético electoral adjunto al Jurado Nacional de Elecciones ha emitido 10 u 11 comunicados que creo que son sumamente importantes respecto, por ejemplo, al pacto de no agresión entre candidatos, pero sin embargo sí se está registrando. También este llamado que han hecho, por ejemplo, a no hacer bullying a las candidatas mujeres, como a Verónica Mendoza y a Keiko Fujimori, básicamente a Verónica Mendoza. ¿Cómo están monitoreando ustedes respecto del comportamiento, tanto de los propios candidatos, de los medios de comunicación, como la ciudadanía en general? Ese ejemplar dista mucho de lo que esperamos. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen en transparencia? Bueno, lo que nos ha comentado justo hace un momento Miguel Ángel sobre el acoso político hacia las candidatas mujeres es lamentablemente algo que no es lejano ni es exclusivo a este proceso electoral. Es algo que sucede lamentablemente, que ha sucedido en todos los procesos electorales y que ahora cuenta con una norma ya aprobada en el Congreso para evitar que se repita. La norma sobre acoso político, para la prevención y la sanción del acoso político, es una forma parte de las reformas electorales que Transparencia ha venido siguiendo y sobre las que ha realizado incidencia desde el año 2012. Entonces, creemos que es un logro muy importante justamente para lograr un mínimo estándar de conducta aceptable que garantice la no agresión basada en género en este caso y como consecuencia de la aprobación de esta ley, la ley de acoso político contra las mujeres, es que el jurado nacional de elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de igual modo a nivel penal también se tendrán que realizar los ajustes necesarios para garantizar que no haya ningún tipo de agresión contra ninguna de las candidatas. Yo me estoy refiriendo no exclusivamente a las candidatas a la presidencia de la República, sino también a todas las candidatas que tenemos al Congreso de la República. Entonces, creo que este es un ejemplo muy concreto de aquellos aspectos que debieron, tal vez la gente pensaba que iban a funcionar mediante mecanismos no vinculantes, pero que implican recomendaciones de buena conducta, como por ejemplo el pacto ético electoral. Está llamado a que los candidatos y candidatas lo respeten. Cuando no lo respetan, cuando las agresiones siguen, cuando las inconductas se mantienen, entonces es momento de revisar qué cambios en nuestro sistema corresponde hacer. Creo que el caso del acoso político contra las mujeres es uno de los ejemplos en los que lamentablemente el pacto ético no fue suficiente para garantizar justamente condiciones dignas de participación política en igualdad de condiciones. Y de igual modo habrá algunas otras conductas que tampoco han podido ser reguladas, que tampoco han podido ser respetadas, mejor dicho, sin una regulación concreta, porque lamentablemente las buenas prácticas y las recomendaciones no necesariamente calan en todos los candidatos y candidatas. Así hemos visto, por ejemplo, candidatos que han estado utilizando el discurso xenofóbico o que incluso están utilizando algún discurso como para no confiar en el proceso, en el resultado del proceso. Esto es algo que se suele producir lamentablemente con frecuencia en la recta final hacia el día de las elecciones, a veces por temor, ¿no?, para generar desconfianza. Lamentablemente es una práctica que todavía hace falta corregir, ¿no? Claro. Otro tema que sí está también en la preocupación del público en general es este asunto de la posibilidad, aunque aparentemente en el caso del Ministerio del Interior, PPH habría descartado, es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nuevamente estarían impedidas de salir a votar al declararse la situación de emergencia para ellos. Entonces, eso significaría dejar en vivo nuevamente el derecho que tienen al voto, por un lado. Y por otro lado, hemos visto algunos comunicados, algunos videos de la OMP en donde prácticamente inducen a que las personas mayores de 65 años en riesgo de ser contagiadas por la pandemia no vayan a votar. Entonces, como que se está orientando un poco a que un sector de la población que es muy numeroso no acuda a expresar su derecho al sufragio. ¿Ustedes están monitoreando estos dos temas? ¿Participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Están monitoreando y le agradezco mucho el comentario, la pregunta, porque aquí hay dos cosas que tenemos que desmentir categóricamente. El primero es que la orden de inamovilidad para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se da en todos los procesos electorales, no solamente en este. históricamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen orden de inamovilidad en todos los procesos electorales, en los regionales, en los municipales y en las elecciones generales como las que vamos a tener la próxima semana. Eso no quiere decir que no puedan ir a votar, al contrario, ellos tienen el derecho del sufragio. Lo que dice es que tienen que estar abocados a la custodia del material electoral y de los centros de votación. Entonces, no hay que confundir las cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, usted afirma, o en todo caso nos comenta, que ha habido comentarios de la ONPE para inducir a no votar a las personas mayores de 65 años y creo que no hay una afirmación más alejada de la realidad porque justamente para motivar el voto de las personas que son consideradas población de riesgo comenzando por las personas mayores de 65 años, es que la ONPE ha implementado un mecanismo de voto escalonado donde se le da preferencia para ingresar al sufragio a las personas en grupo de vulnerabilidad comenzando nuevamente por las personas mayores de 65 años desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Entonces, hay un horario sugerido para las personas vulnerables incluyendo, por supuesto, a las personas mayores de 65 años. Eso es todo lo contrario a desincentivarlas a votar. Eso es tomar previsiones muy específicas para que vayan a votar sintiéndose protegidas. En otras palabras, entonces, desde el punto de vista de transparencia, todo lo que estamos observando ahora, de cara a las elecciones generales del próximo domingo, 11 de abril, están claras, están transparentes, todas las medidas se han adoptado y todos los peruanos, vamos a acudir, sean policías, militares y ciudadanos en general de cualquier edad, van a tener la oportunidad de votar con todos los protocolos de bioseguridad que de todas maneras se están requiriendo a nivel local, nacional y, por supuesto, internacional. Por supuesto, de hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad como miembros de redes internacionales de observación electoral de comparar los protocolos que la OMP ha diseñado y está ejecutando en el Perú con los protocolos de elecciones en otros países, con las de México, con las de Ecuador, por ejemplo, que son las más recientes y nuestros protocolos, a diferencia de los protocolos que hemos visto en otros países, tienen un nivel de precisión muchísimo mayor, de precisión técnica, de hecho, no tenemos un solo protocolo como es el estándar en todos los demás países de América Latina, nosotros tenemos siete protocolos, tenemos protocolos para los locales de votación, para los miembros de mesa, para los electores, para los personeros, para los medios de comunicación, en ningún otro país hay un protocolo específico para los medios de comunicación y los protocolos que tenemos tan específicos y además diferenciando las funciones de las personas que van a ir a votar los grupos de actores en el proceso electoral, lo único que hacen es evidenciar un especial cuidado que se está teniendo para que en el desempeño de sus funciones no incurran en una condición de riesgo que pudiera aumentar el normal desenvolvimiento de sus labores, ¿no? Entonces, por esa razón es que hay tantos protocolos de seguridad que se están adoptando ese día. Incluso hay protocolos nuevos para observadores electorales que son los que nos corresponde poner en práctica a transparencia y sobre el que nosotros además estamos tomando previsiones adicionales. Hay temas, por ejemplo, en otros países que no se han tomado en cuenta que es la cantidad de material que pasa de mano en mano, ¿no es cierto? Y uno de los temas sobre el que no se está poniendo mucha atención, pero creo que es importante que lo conversemos ahora, es, por ejemplo, que la gente vaya a votar con mascarilla, por supuesto, pero además que lleve su propio lapicero. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace que la gente tenga mayor riesgo de contagio es andarse pasando el lapicero de mano en mano del miembro de mesa al otro miembro de mesa, al otro miembro de mesa, a la electora, a la electora. La gente a veces se mete el lapicero en la boca o estornuda y agarra el lapicero y el lapicero con el que emitimos nuestro voto se convierte en un vehículo del virus, ¿no? En este caso, la ONG está recomendando, por supuesto, va a tener a disposición de todas las personas, lapiceros, alcohol y otros materiales para prevenir el contagio, pero además está recomendando que quienes puedan hacerlo vayamos a votar con nuestro propio lapicero, ¿no? Creo que es una, mire, una recomendación tan pequeña, pero que implica reducir el riesgo, así como los horarios de voto escalonado, que la verdad es que vale la pena que quienes tenemos la posibilidad de llevarla a cabo, lo hagamos, ¿no? Porque así nos protegemos nosotros y protegemos también a los miembros de mesa que van a estar allí todo el día y en realidad protegemos a toda nuestra familia, ¿no? Perfecto. Adelante, Néstor. Sí, yo quería... Bueno, está asegurado, Diana, entonces, con todo lo que se está explicando, la seguridad, no solamente por el tema de contagios, sino de la normalidad del proceso electoral, siete de la mañana hasta siete de la noche. El tema, quisiera tener un comentario de los... Eso significa que los voluntarios de transparencia también van a tener que madrugar como los miembros de mesa. Y lo segundo, si tienen un comentario ustedes y si va a haber algún reconocimiento, además de lo que siempre hace transparencia, ¿no?, de la asistencia y todo ello. Y el otro comentario es, si tienen una idea de lo que se está anunciando en Chile, Diana, en este escenario de pandemia, que no... Chile, la situación está bastante dramática. No van a poder ir a votar el próximo domingo más de 117 mil compatriotas. Igual situación se va a presentar en otros países. Se está hablando, ayer hemos tenido una entrevista al presidente de los peruanos en Estados Unidos, indicando que normalmente 50% de inasistencia tradicionalmente no van a votar. Pero con esta situación de pandemia en Estados Unidos se hablaba de un 70%, que es bastante complicado. ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo manejar? Porque no se ha aprobado el tema del voto electrónico, el voto postal, y que podía haberse solucionado estos temas. ¿Cuál es la opinión que tienen en estos dos temas? Los voluntarios y este tema de los peruanos que no van a poder depositar su voto, los peruanos que viven en el extranjero. Sí, definitivamente son dos temas muy importantes. El primer tema sobre los voluntarios. También, gracias, le agradezco nuevamente la pregunta porque también nos da la oportunidad de comentar cómo es que nosotros estamos abordando las operaciones el día 11 de abril. Efectivamente, nuestro primer turno de observadores y observadoras electorales va a tener que supermadrugar. El equipo central de transparencia también. Nosotros la verdad es que estamos acostumbrados a madrugar porque como tenemos que presenciar la instalación de las mesas, nosotros siempre, bueno, siempre estamos a la hora, mucho antes de la hora de instalación, mucho antes de que lleguen los electores a cada centro de votación, ¿no? Entonces, la verdad, estar temprano para nosotros esta vez no va a ser novedad. Simplemente, bueno, nos vamos a adelantar un poco más de lo usual, ¿no? Pero sí hay una diferencia importante también que es bueno mencionar y es que nosotros vamos a trabajar en turnos de dos horas, ¿no? Entonces, no es que vamos a tener a una persona desde las seis de la mañana hasta las nueve, diez, once, doce de la noche porque no sabemos a qué hora va a terminar el conteo, ¿no? El escrutinio de votos. Sino que vamos a tener personas rotando turnos de dos horas como máximo cada uno, ¿no? Entonces, el primer turno de observadores y observadoras va a participar desde las seis de la mañana hasta las ocho que ya debería estar instalada y funcionando una mesa de votación las mesas de votación y a las ocho lo releva un nuevo grupo y así vamos a estar funcionando a lo largo del día, ¿no? El último grupo entrará antes de que se cierre el centro de votación y presenciará únicamente la etapa del escrutinio. Eso sobre nuestros observadores y observadoras. Y con respecto a el trabajo que se está realizando o las restricciones que se están aplicando con nuestros compatriotas en el extranjero, en efecto, cuando nuestras normas son domésticas, ¿no es cierto? Son de uso nacional y por lo mismo no pueden ir contra la regulación doméstica de otro país. Entonces, en ese sentido, si es que va a haber medidas de restricción en el caso de Chile o en el caso de algún otro país que endurezca sus medidas de restricción como consecuencia de la emergencia sanitaria, estas nuevas restricciones o este reajuste de restricciones va a afectar el ejercicio del derecho al sufragio. En Estados Unidos no es el caso, no estamos con cuarentenas estrictas como es el caso de otros países como Chile o en algunos lugares como en Brasil incluso, ¿no? Pero, sí, pero en el caso de Estados Unidos es posible, sí, que haya un desincentivo importante para ir a votar por el temor de contagio, ¿no? Y eso es lo mismo que probablemente suceda aquí, ¿no? Algunas personas que tengan temor de ir a votar van a preferir pagar su multa a ir a votar, ¿no? Y en el caso del voto en el extranjero es bueno considerar además que como la elección se realiza en muy pocos locales de votación eso también causa que muchas personas tengan que recorrer largas distancias para desplazarse de un lugar a otro y eso no siempre ha sido posible para todos, ¿no? Entonces esto también nos plantea reformas a realizar en el futuro sobre cómo operar el voto en contextos o bueno en otros países ¿no? En contextos tan retadores como los que estamos viviendo ahora. Muy bien creo que una amplia explicación Diana muy agradecidos por la oportunidad quizás pedirte una como palabras finales una invocación a nuestros televidentes para que vayan a votar no solamente acá de nuestro país porque tenemos gran presencia como Ánfora 2021 en el extranjero con los compatriotas que están en diversos países para que acudan a votar porque es un proceso democrático en situación de pandemia complicado pero hay responsabilidades creo como peruanos y le pedimos por eso Diana ha llamado a nuestros electores en todo el mundo Muchas gracias y a todas las peruanas y peruanos que tenemos por delante la tremenda responsabilidad de elegir a nuestras autoridades por los próximos cinco años y de decidir el futuro del país en el bicentenario vayamos a votar vayamos tomando todas las medidas de seguridad que creamos necesarias vayamos con doble mascarilla vayamos con protector facial vayamos llevando nuestro propio lapicero vayamos llevando nuestro alcohol en gel respetemos los protocolos que la OMP ha dispuesto para los centros de votación mantengamos la distancia recordemos que se han tomado muchas medidas de seguridad se ha duplicado el número de centros de votación para reducir al mínimo el aforo en cada uno de ellos hay más personal para asistirnos entonces confiemos vayamos a votar y decidamos juntos el futuro de nuestro país el próximo 11 de abril muchas gracias gracias también a ti Diana y a Transparencia y estaremos conversando vamos a conversar seguramente el día de las elecciones porque vamos a tener un especial de varias horas también tenemos que madrugar nosotros como medio de comunicación muchas gracias Diana por la oportunidad de las elecciones de las elecciones